qué tal amigos de aprendiendo juntos con el ingenio méndez bienvenidos a un episodio más en el que hablaremos el día de hoy de la importancia de hacer un buen volteo una vez que nuestros amigos los cortadores de caña que a los cuales de paso les envío un afectuoso saludo porque son quienes hacen una parte del trabajo más pesada más distinguida de esta cadena productiva tan preciosa una vez que nuestros compañeros productores reciben su orden de quema realizan la quema para poder hacer un buen corte posteriormente los cabos de cuadrilla los jefes de grupo les asignan pegadas o les asignan manos les llaman muchos lugares pegadas o áreas donde se donde se coordina la cosecha es decir a cada persona a cada cortador se les asignan seis surcos dentro de los cuales ellos van haciendo el volteo el volteo preferentemente y en palabra de nuestros y en voz de nuestros amigos los alzadoristas prefieren que se hagan de 450 kilos cada uno si cada caña pesa en promedio un kilo al momento de la cosecha en algunos lugares en algunos otros pesa más cada tallo pero por facilidades y manejo normalmente se está llevando alrededor de 450 kilogramos cada uno de los bulteos cada bulteo como ustedes lo pueden ver necesita irse agarrando por estacas esas estacas van haciendo que el bulto se mantenga sólido para que cuando llegue el alzadorista a como ustedes lo están viendo al fondo es de un solo arañazo de una sola vez agarre este bulto y lo pueda colocar sobre el camión con eso evitamos estar mandando tierras o impurezas a la fábrica que lejos de beneficiar no nos perjudican porque van a eliminar azúcares dentro del jugo que nosotros estamos o del jugo que se está obteniendo de nuestras cañas entonces amigos el beneficio de poder tener un buen bulteo es una que no se queda tanta caña tirada en campo 2 que de un solo arañazo el alzadorista toma el bulto y lo deposita en el camión 3 decían los alzadoristas en una experiencia que tuvimos platicando con ellos que el bulto prefieren que quede el centro del bulto que quede en entre una hilera de cañas y otra porque normalmente ahí es donde ellos pueden meter la araña pueden levantar sin arrancar la cepa y de preferencia sin levantar tierra cuando los bultos son muy pequeños son inapropiados porque entonces el alzadorista tendría que hacer agarrar este bulto colocarlo encima del otro volverlo agarrar volverlo a colocar encima del otro hasta que se haga un bulto de la capacidad que tiene la araña o el brazo de la alzadora para poder levantarlo entonces amigos productores amigos asesores amigos jefes de grupo cabos de cuadrilla y sobre todo amigo cortador te invito a que nos ayudes a ser más eficiente yo no digo que lo estés haciendo mal pero podemos tenemos esa área de oportunidad en la que podemos nos puede ir mejor a todos los que estamos dentro de la cadena productiva de la caña de azúcar espero que te haya gustado esta esta cápsula espero que te suscribas te invito a que no te pierdas ninguna de ellas y te invito a que constantemente estés pendiente de lo que estamos publicando te mando un cordial un cordial saludo y que tengas excelente tarde saludos gracias y Gracias por ver el video.